Hola chicos, ¿cómo están? Soy Antonio y hoy te contaré todo lo que necesitas saber sobre Daolex Caps antes de comprar este producto. Estén atentos hasta el final de este video. Preste atención a la advertencia que tengo que hacerle, si desea comprar Daolex Caps, quédese en el sitio donde lo va a comprar, si desea comprar este producto, asegúrese de comprarlo en el sitio oficial. Sitio web Muchas personas se sintieron decepcionadas con este producto cuando intentaron comprarlo en otro mercado. Debes comprar este producto en el sitio web oficial y dejar un enlace al sitio web oficial a continuación en la descripción de este video. Otra advertencia muy importante, tenga cuidado con las personas que dicen que usan Daolex Caps. ¿Es bueno Daolex Caps? ¿Realmente funciona? Sí, miles de personas utilizan Daolex Caps y muchas personas obtienen excelentes resultados con Daolex Caps. Descubrí la diabetes cuando tenía 10 años. La primera sorpresa fue un día en el que me desmayé porque pasaba muchas horas sin comer. La noticia fue un shock. Realmente no entendía qué era la diabetes y cómo sería mi tratamiento. Viví la mayor parte de mi vida tratando de encontrar una solución a mi problema y un día encontré Daolex Caps y con muy pocas esperanzas decidí probarlo. Admito que en el primer mes me decepcioné mucho porque no vi resultados significativos. Había comprado el tratamiento de 6 meses y comencé a ver resultados satisfactorios después de solo 70 días. Utilizo Daolex Caps y estoy muy satisfecho porque hoy puedo mantener un nivel de azúcar en sangre que nunca antes había podido lograr. Este resultado es el resultado de utilizar el producto a diario y adoptar prácticas saludables en mi vida. La diabetes siempre ha sido muy difícil de controlar. He experimentado varios tipos de tratamientos y diferentes insulinas, pero con el que obtuve mejores resultados fue con Daolex Caps. Después de ver este video, puedes hacer clic debajo de la descripción e ingresar al sitio web oficial para ver qué hay dentro de cada botella Daolex Caps. Y tengo una cosa más que decir para finalizar esta reseña. Si se compromete a utilizar el producto correctamente, compre únicamente Daolex Caps. Decidí grabar este video porque mucha gente pregunta si Daolex Caps funciona y si es seguro. Y si es 100% seguro, este producto no tiene efectos secundarios porque todos los ingredientes son naturales. Espero que este video te haya ayudado. Eso es todo por esta reseña. No olvides dejar un similar en el video y si tienes alguna duda puedes dejar un comentario en el video. Estaré encantada de ayudarte.